Sorry, yo no me ocupo, estilo shuffle musical. Somos Infrocrash, gracias por venir, nos vemos cuando quieran. Muchas gracias. El mejor amigo de todo encargado de edificio, el Blen. Le podés pasar el Blen al tablero de los timbres, a la manija de la puerta, a todos. Y a mí me gusta tener todo el... ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andas? ¿Y él bien? Quería pedirle un favor. Tengo un silloncito de mimbre que está roto y lo quiero tirar, pero no lo puedo bajar sola. ¿Le quería pedir si me puede ayudar a bajarlo? Es mi piano, y yo sola, yo sola en el medio. Yo no me ocupo, solo soy el portero, disculpenme a usted. Yo, yo no se ocupo, contigo por la ventana en la planta baja de Raquel. Esa no es buena idea, conozco a Raquel, se puede enojar. Déjelo ahí en la mañana, quizás a la tarde lo podamos ubicar. Gracias por ser tan considerado. Yo vuelvo a las 7, 7 y cuarto, le voy a pegar una plumereada. Perfecto. Quizás después hablando con Raquel, ella se le ocurre algo, o hasta quizás a Raquel le hace falsa. No es necesario que lo tire. Después hablamos con ella. Bueno, gracias. No, por favor. La verdad que gracias. No. Estoy orgullosa de que haya venido a este país a trabajar. Ando necesitando un mueble de mimbre. No sabés cómo, no sabés cómo, eh. ¿Cuándo vamos a ir al tigre, viejo? Mira, te quería proponer que hagamos una reunión de consorcio, porque el encargado, el portero, ya me tiene las bolas llenas. No es un carajo. Se le está pasando, está pasando el blen por la, por el picaporte de la puberta. Por favor, Raquel. Pará, bien, te vas a dar un patatús. Vos tenés prisionada, te no tengas problemas por estas cosas. ¿Hace cuánto que vivimos en la televisión? ¿Cuánto va a ser? Eh, 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 eh. ¡Hace más de diez años! ¡Pap! ¡Pap! ¡Hace más de diez años! ¡Haciendo un 20! ¡20 años! ¡1.000 20 años! ¡1.000 20 años! ¡2.000 20 años! Vivo, puertero. 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 ¡Allá te lo de todo! ¡Ay, bien, PA! ¿Me hace el sonino y paquel? ¡Eso es triple! ¡1, 2, 3, 3! ¡Me tiene poük a la camisa! ¡tip, sí, sí! ¡Eso, fút, sí! ¡Tip, sí! ¡Y motherfucker, sí! ¡No, no, no! ¡Ahhh, que me da! ¡Trim, tibia! ¡Trim, tibia! ¡Trim, tibia! ¡Trim, tibia! ¡Trim, tibia! ¡Trim, tibia! ¡Por favor viejo! ¡Bajáte! ¡Que te subes la presión! ¡Verdad, tené a controlártela! Dale, yo tené a estirme! ¡Verdad, controlártela la presión! ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Vos? ¡Patrícia de cuarto! ¿Qué tal? ¿Sabes qué? Si tengo un problema con un sillón de mimbre que no quiero usar más y no lo puedo bajar sola y hablando con... ...Ramón... Pedro, los hermanos Pedro, que se yo, los uruguayos son todos. Hablando con el encarnado, con el ojo, no le vas a nada decir por qué. Cuidado, ponía los patines, los patines por favor. Sí, los patines, nos encerramos esta mañana. Bueno, entonces, lo que él me propone para no ayudarnos. ¿Cómo está? Disculpame, segundito, ¿cuánto? 16. La bárbara tiene muy baja. No, no, toma azúcar, toma azúcar. Es tan bonita la persona. No, no vengo acá a hablar de un sillón, porque... Pará, pará. No, perdón. La plancha, la plancha está caliente, pero sube el toque. Aguantá un poco, porque es una... ¡El sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón! Otra vez. ¡El sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón! ¡Aleora, pará! ¡El sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón, el sillón! Ya estoy bien Ya estoy bien Me subió muchísimo la presión Gracias, sobre todo la baja La alta Entonces Patricia, me vine bien Perfecto, todos necesitamos Un sillón de mimbre Pero antes de que se vaya Queríamos que se pregunte a mitad No, porque lo que no le dije Era que él, como no lo quiere bajar Quiere que lo tire por la ventana de su patio Terrible Vos viste, vos viste viejo Pero igual que no te hagas problema Por favor No, 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 no Que no le va a hacer más la presión Porque son números negativos Y eso no se vio nunca Pero tenemos que hacer algo, ¿sabes? Porque, viste, no sé Te estás encargando últimamente de casa de Feno Al final es encargado y nos encarga Nos encarga Nos ocupa Y nos ocupa Para mí tenemos que hacer una reunión de cosas Ya estamos teniendo una Con E Estoy hablando Con E Estas hojitas, hija de puta Señor Pedro, don Pedro, Pedro Ramón Sí, ¿qué tal? Ah, qué tal, buenas tardes No, justamente hoy no tuve tiempo a la mañana De bailar la velera Entonces, bueno Bueno, qué sorpresa Todos acá, ¿no? ¿Qué pasó? Te queríamos comunicar algo Sí ¿Qué? Nosotros Yo, yo, yo lo reunimos hoy a la mañana Me saco que todo el tiempo te toca la banana Con la mente al cargador y mi capote Alguien me despedido con un cuento corte Sí 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 Dile para acá Por la mañana Dile para acá 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 Vete a trabajar Vete a trabajar Vete a trabajar Yo a veces Yo a veces me raco y fumo Hay cosas de las que no me ocupo Quieren bajar el sillón Para mí eso es un alón Están para atrás Están para atrás Están para atrás Dile para que ocupar Están para atrás Están para atrás Están para atrás Dile para que ocupar Toda la plata que pasa No es poco copia Todo el tiempo Mandando mensajes Por el novia Si hay algo que hago bien Te paso todo el tren Si hay algo que hago bien Te paso todo el tren La manguera no es cualquiera Mira cómo queda la verdad ¡Cómo le gusta, Lucha! ¡Cómo le gusta, Lucha! ¡¡Cómo le gusta, Lucha! ¡Cómo le gusta, Lucha! ¡Un עilen, просто aquí, Lucha! ¡Unia que será! ¡Cómo le gusta, Lucha! ¡Unia que será! ¡Unia que será! ¡ motor Design! ¡Suscríbete!